Gente, en este vídeo vamos a hablar de los cambios importantes que han habido en la situación tanto de Elias Moriba como de Griezmann y vamos a hablar también del futuro de dos jugadores del Barça que suenan para salir a este mercado, Samuel Umtiti y Miralem Pjanic. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like ya que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! A analizar la primera noticia y vamos a ver cómo la renovación de Elias Moriba está cada vez más cerca. El canterano es uno de los grandes problemas que tiene que resolver en las próximas semanas el FC Barcelona. El centrocampista termina contrato en junio de 2022 por lo que es necesario renovarle esta campaña para que no se vaya gratis dentro de un año. Pero precisamente por esto el Barça trabaja en esta ampliación desde hace tiempo aunque todo se ha complicado debido al dinero que están pidiendo sus representantes. Desde este verano la agencia alemana Rogón es la encargada de dirigir el futuro del futbolista. Esto está resultando un problema para el conjunto barcelonista ya que sus nuevos agentes están reclamando mucho dinero para cerrar el trato y renovar. Por ello en el Camp Nou decidieron hace unas semanas que lo mejor para hacerle ver al jugador que tiene que desbloquear su renovación es que se vea en dinámica del B. Por eso hasta ahora se está entrenando con el segundo equipo y su situación no va a cambiar hasta que renueve. De hecho el hispano guineano ni siquiera ha podido jugar el primer amistoso de pretemporada del filial por este veto. Por suerte según apunta este martes Mundo Deportivo las cosas podrían cambiar muy pronto. En el club cada vez tienen mejores sensaciones con la ampliación del centrocampista y han acercado posturas con sus agentes esta última semana con varias reuniones por vía telemática. En el Barça se mantienen cautos pero son optimistas con respecto al futuro de El Aix. De hecho se confía en que esta semana pueda ser la decisiva y que el jugador pueda viajar con el primer equipo al Stais de Alemania para jugar el sábado contra el Stuttgart. Aunque parece algo precipitado todas las partes quieren solucionar todo lo más pronto posible y el canterano está deseando volver a vestirse de corto con los Blaugrana. El conjunto barcelonista no puede acercarse a las demandas del de Conakry en lo económico pero está dispuesto a ceder en los años de contrato para que pueda renegociar su sueldo lo más pronto posible. De esta forma la extensión sería hasta 2025 algo que gustaría al entorno del futbolista. De esta forma si Moriba rinde podrá negociar un aumento en 2023 o en 2024 cuando la situación económica del Barça sea mejor que la actual. Por tanto giro inesperado parece que pinta bien la renovación de Elias Moriba. Vamos ahora a hablar de Griezmann y es que acepta una rebaja salarial. El futuro del francés parece aclararse con el paso de los días. Después de estar metido en todos los truques posibles el francés parece predispuesto a continuar en el Barcelona. Se ha hablado de un intercambio con el Atlético por Saúl e incluso uno con la Juventus por Paulo Dybala. Sin embargo esas opciones parecen quedarse atrás por la decisión del futbolista galo. Según apunta Sport el principito ha dado un paso adelante y ha terminado por aceptar una rebaja salarial lo que deja en claro que Griezmann quiere hacer un esfuerzo para seguir. Hay que recordar que Laporta ya dejó claro en su día que iba a buscar una nueva reducción de sueldos de la plantilla algo que a más de uno lo dejó con cara de pocos amigos. De hecho el larguero señaló recientemente que los pesos pesados ya conocen la rebaja salarial un tema bastante importante porque la entidad no pasa por su mejor momento económico. Griezmann al igual que cualquier compañero parece haber entendido que ese es el camino para la continuidad. Las cartas ya están por tanto sobre la mesa y el paso de Griezmann es importante para que siga vestido de Blaugrana. Vamos a hablar ahora del futuro de Miralem Pjanic y su posible vuelta a la Juventus de Turín. Pjanic sigue sin definir su futuro. El Bosnio desaparecido la pasada temporada en el Barça tiene muy claro que su deseo no es otro que volver a la Juventus de Turín. El centrocampista trata de hacer todo lo posible por convencer a los transalpinos que le han comunicado que la cosa está ahora mismo difícil porque no hay hueco. ¿Cómo podrían cambiar las cosas? Según informa Sport, el futuro del Bosnio está ligado al de Ramsey, futbolista que podría abandonar este verano la vequia señora. Habrá que ver lo que sucede finalmente con el galés, quien está en el punto de mira del Tottenham y el Wolves. Pjanic quiere regresar e incluso parece dispuesto a rebajarse el salario pero le toca esperar. Vamos a ver qué es lo que pasa pero tiene bastante cartel en Italia el Bosnio. Vamos a hablar ahora chicos de un UNTT que en estos primeros partidos de pretemporada se está mostrando sorprendentemente pletórico. El francés sigue sin rendirse en su empeño de quedarse en el FC Barcelona. El galo es uno de los descartes que ha señalado ya en la puerta pero a pesar de eso su intención sigue siendo quedarse en el conjunto barcelonista. Por ello el galo ha trabajado más que nunca estas vacaciones para poder llegar a la pretemporada en la mejor forma posible, algo que a sus ojos ha conseguido. Según apuntan desde el diario Mundo Deportivo, el central se siente mejor que nunca, tanto físicamente como moralmente. Ha sido titular en los dos encuentros de preparación que ha disputado el Barça y en ambos ha dejado buenas sensaciones en líneas generales. Él se siente más rápido que en campañas anteriores, más ágil y más seguro a la hora de salir al cruce o de aguantar carreras ante los delanteros. En estos momentos Big Sam tendría la moral por las nubes y cree que tiene opciones de quedarse. Su objetivo es convencer a Ronald Koeman que el curso pasado no confió demasiado en él pero también a Laporta que le quiere fuera para no seguir pagando su contratazo. El salario del Franco Camerunes es uno de los más altos de la plantilla y su rendimiento ha estado muy por debajo de él estos últimos años por lo que la entidad se quiere desprender de él. Sin embargo, el de Yaoundé no se va a rendir y ahora que físicamente se siente preparado para volver a ser el de antes apurará sus opciones de seguir en el equipo. Hace unos años llegó a ser considerado uno de los mejores centrales del mundo y con la rodilla al 100% cree posible recuperar esa versión. Ahora falta por ver si desde el club también creen en este regreso y están dispuestos a contar con él pese a su tóxica ficha. Hay que destacar que Umtiti tiene contrato hasta 2023 por lo que teóricamente es quien tiene la sartén por el mango. A no ser que acepte, el Barça no podrá darle salida por lo que la entidad tiene trabajo por delante para convencerle de lo contrario. Además, el tiempo apremia y los culés necesitan aligerar la plantilla y rebajar su masa salarial cuanto antes por lo que desde el Camp Nou tendrán que darse prisa. Por el momento, el francés se niega a dar su brazo a torcer y se ve con condiciones de competir con Lenglet, Piqué, Eric García, Oscar Migueza o Ronald Araujo por un puesto. Por tanto, chicos, estas son las sensaciones de Umtiti en estos primeros partidos de pretemporada. Vamos ahora a hablar de la masía y el papel que exige en el primer equipo. Los problemas económicos del Barcelona están afectando también a la masía. El club está trabajando ya para renovar a varios futbolistas de la cantera que jugaron el pasado curso en el primer equipo. Este es el caso de jugadores como Ilaix Moriba, Alejandro Valdé o Collado. Todos ellos quieren seguir vistiendo de azulgrana pero solo en el primer equipo. Tal y como señala Marca, ninguno está dispuesto a volver a jugar en el Barça B. Y es que este grupo de jugadores se encuentra a medio camino entre el filial y el primer bloque de Ronald Koeman. Todos ellos tienen unas aspiraciones económicas y deportivas elevadas que puede que el club azulgrana no sea capaz de afrontar. De hecho, el propio Collado, con contrato hasta 2023, le dejó un recadito al Barcelona tras el encuentro amistoso ante el Nastic y dijo no volveré al filial. Si me quedo es para estar en el primer equipo. Así lo dijo. Por su parte, Ronald Koeman sí que está dispuesto a contar con ellos como bien demostró en el curso pasado. Pero no todos tienen cabida dentro del vestuario y el club tampoco puede asumir las exigencias de algunos de ellos. Por tanto, chicos, vamos a ver si sigue subiendo, chavales, de la masía Ronald Koeman esta temporada. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!